Así es, gracias. Buenos días, Aldo Enrique Romero, buenos días, Claudia, buenos días, Honduras. Qué gusto saludarlos esta mañana de lunes, por supuesto, full de noticias. Y vean ustedes, tal como usted lo apunta, Aldo Enrique, ya cuatro semanas tiene votado este proyecto aquí, frente a Casa Presidencial, frente a las instalaciones del propio Centro Cívico Gubernamental. Y tal como usted lo apunta, Aldo Enrique, esta es una de las obras complementarias de la construcción del Centro Cívico Gubernamental, que lamentablemente han venido a paso de tortuga y que la población ha venido demandando que se culmine. Aldo, todos los que transitamos por todo este corredor sabemos de que aquí es un paso con alto flujo vehicular, con alto flujo vehicular. Y miren ustedes, pareciera increíble, pero justo frente a la propia Casa Presidencial, frente al propio espacio del Centro Cívico Gubernamental, así está esto desde hace cuatro semanas. ¿Cuál es el problema que ha ocurrido aquí, Aldo? De acuerdo a versiones, hay que decirlo, preliminares, el problema es que se le dejó de pagar a la empresa constructora y por ende la empresa tuvo que retirarse de este lugar. Y si lo recordamos, hace la semana pasada también se le cortó el agua al Centro Cívico Gubernamental porque no había presupuesto, porque no se habían pagado más de dos millones de lempiras. Y vamos a ir hasta el fondo, compañero, porque es justamente ahí donde se realiza o donde contribuye este proceso de calle en mal estado, donde se realiza un cuello de botella salvaje que va a dar hasta allá la parte baja del bulevar Juan Pablo II, producto del abandono de este tramo de calle y de todo este proyecto que está inconcluso aquí en este lugar. Y ya, tal como le digo, Aldo, los informes son esos. No se le ha pagado a la empresa constructora y por ende la empresa sin plata no funciona. Tuvo que marcharse y eso es lo que ha pasado. Hoy es lunes, inicio de semana. No hay máquinas, no hay hombres trabajando. Y miren ustedes los rótulos caídos. Dice, así está, así como este rótulo. Así está esta obra aquí, aquí en este frente al Centro Cívico Gubernamental. Así está todo este tramo. Podrían ser fácilmente unos 300 metros de calle. Y donde, repetimos, es aquí donde se genera este cuello de botella en horas picos. En horas picos es sorprendente lo que aquí sucede. Son unas enormes cantidades de acumulaciones de vehículos, de tránsito vehicular. Y vean ustedes, tal vez, compañero, por la orilla. ¿Nos pasamos por allá? Para que veamos esto. Y la gente reclama, la gente mira estas cosas y la gente se indigna. Ahora la pregunta es, ¿quién está pendiente de esto? Porque estamos hablando de un proyecto, de un proyecto frente a las instalaciones de casa presidencial, frente a las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental. Un tramo de alto tráfico aquí en este lugar y lastimosamente no están trabajando esta obra. Es vetusta, es vieja, no se trabaja, no se mira chispa en esto. Y hay que decirlo que esto es un tramo. Esto es un tramo, no se trata de una obra de alta envergadura, para poderlo decir. Y lo que se ha venido haciendo, se ha venido haciendo aquí a medio palo. Miren aquí, aquí, como dicen popularmente, a medio palo inconcluso este pedazo de tramo aquí. Y bueno, y el colmo de los colmos aquí atrás, compañeros, cerremos aquí. Porque aquí es donde está esto. Cuatro semanas votado este proyecto, no hay trabajo. Y los informes que nos han llegado al equipo de prensa de noticieros hoy mismo, es que esta obra no le corresponde a la alcaldía municipal, sino que a la empresa ejecutora encargada de la construcción del centro cívico gubernamental. Y la gente se queja, diga maestro. Un año este pedazo y no lo arreglan. Lentitud brutal. No, que están cobrando todos los días. Así que le pongan a mano rápido esto, porque miren la fila. Y es comprensible la queja de la gente, avancemos maestro, pero es comprensible, ya lo escucharon ustedes, la gente se molesta con justa razón. Más de un año en este tramo debería de darles vergüenza, debería de darles vergüenza porque esto no es ni siquiera un proyecto de gran envergadura. Lo que se necesita son ganas, son voluntad de hacer las cosas con eficiencia y con diligencia. Con las imágenes que les ofrece mi compañero, yo retorno cámaras, micrófonos a Estudios de hoy mismo.